Decían, llegando como llega Donald Trump en términos de el escándalo sexual, era para que Hillary Clinton lo noqueara. Para que hoy en la mañana estuviéramos hablando de quién reemplaza a Donald Trump en el Partido Republicano. Y esa no es la conversación. Él no pierde. Y la segunda cosa es, en el debate pasado Hillary frenó su caída. Mi pregunta es si en este debate Trump frenó su caída. ¿Qué dicen? Yo lo vamos a ver en unos tres días, Rui, más o menos. Yo creo que si cae más no es por el debate. Es porque ya venía cayendo y traía otros escándalos. La salida de los republicanos a él, incluso él muestra como que tampoco le importa mucho. Exacto. O sea, él va a base enojada. Se olvida de las élites. Él sube impuestos a los ricos. No importa. O sea, él realmente va por base, por enojados, por furiosos, por antisistema. Pero no llegó ya ahí a su tope. Por antihilarismo. Y tenía que buscar un poquito más. No tiene ya todos los enojados en la bolsa. Sí, pero el 90% de ellos dicen que quieren ir a votar. De Hillary es entre el 60 y el 80 que quieren ir a votar. O sea, él va a motivar a los que quieren votar por él. Y, digamos, yo creo que ahí sí Trump logró lo que quería, que era detener más o menos esa caída, que ya no se hablara de él en esos términos. Eso es lo que yo intuyo. Entonces fue un buen debate para Trump. Yo creo que sí. Yo creo que fue un buen debate para él. Y creo que incluso el desempeño de ella, que no fue nada malo, digamos, en términos, tú la podías ver como realmente ya sí podía explicar una política pública y el otro no. Pero, digamos, los ataques sistemáticos de él sobre ella, que fue muy duro, muy rudo, cuando quiso que defendiera lo de los escándalos sexuales del papá. Ella fue la que se tuvo que defender. Él simplemente volvió a pedir perdón, llevó a su hija, llevó a sus hijas, a su esposa, y de pura presión a las... Y no más porque estén en barrera de primera fila, ¿no? Por si se les ocurre gritar algo, ¿no? Y lo del militar que había ofendido la defendió bien, cuando dice, no hubiera muerto conmigo. Sí, sí, sí.